Mi banda, la carcaña Un policía que es mudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Un policía que es mudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Al saber esta noticia los padres fueron a ver al juez Y junto con periodistas le preguntaron que cómo fue Mandaron traer al mudo y hoy ya usé lo que yo escuché Mandaron traer al mudo y hoy ya usé lo que yo escuché ¿Por qué los detuvo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál es el delito? ¿De qué los acusa? Que se cuiden todos Allí en el mudo Esos rebeldones Allí en el mudo Los de la carcaña Allí en el mudo Esos periodistas Allí en el mudo Allí en el mudo Los de la carcaña 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 De algo que ahí yo lo perdí Quise conquistarla hablándole de amor Me dijo baila, baila, te olvidaré de amor Pómporo, quiña, quiña El pómporo, pómporo, quiña, quiña El pómporo, pómporo, quiña, quiña Quiña, 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 quiña El pómporo En La Habana quien ya no conoce, a un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestido, que parece un maniquí Todos lo conocen por Panjito, porque baila el cha-cha-cha Es la boa, es la boa Es la boa, es la boa Mi corazón es para ti Este nuevo ritmo ya todos lo saben, y ya todos dicen que es suave, que es suave Y con sabor, me manda la carcaña, desde Chololita a la Bella ¡Echa de Primo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Revilla Record, la marca de los éxitos